Bueno pues estamos de nuevo acá con todos los muchachos y las muchachas Ahora tenemos otro juego para ustedes Este juego consiste en que los muchachos van a ser zapitos con el costal Todos los muchachos van a estar metidos Ya la Diana ya está emocionada, ya quiere pasar El equipo de los hombres va así Va con el perezoso, el perezoso ya está metido en el costal Ya va Churo, la cuyija y la pizza El equipo de las mujeres consiste aquí con Diany, Yulisa, la Sandra La Sandra está muy seria Y la hija de Flash Y la hija de Flash también va ahí Entonces los muchachos van a salir de aquí De esta línea de acá que es la línea de partida Y llegar hasta la meta que sería la meta esa Que está acá del campo Entonces ahora vamos con todos los muchachos Y se van a venir todos los dos muchachos ¿Quiénes van primero? El perezoso y la Diany Bueno pues entonces Chom va a ser el que les va a dar la cuasaca para que salgan los dos primeros Que va a salir perezoso con la Diany Uno, dos, tres, salgan Se viene el perezoso y Diany Vamos, 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 dale, dale El perezoso está reviviendo muchachos Bueno esto la ganó el perezoso Perezoso ha ganado perezoso Ha perdido la Diany Pues entonces ahora va al otro Él va a preparar la cuya Los dos hermanos van a ver la cuya con la Yuli Perezoso que se siente ganar por primera vez Perezoso nunca había ganado Perezoso es la primera competencia que gana Ahora viene la Yulissa con la cuya Dale el pitazo ahí Chom Cuando ellos pueden salir Bueno se vienen los competidores Ahí viene la cuya con la Yulissa Ah la cuya viene perdiendo Le viene ganando a Yulissa pues La muchacha en esta como que lleva la ventaja Porque la cuya no puede Vamos, vamos cuya La Yulissa va a ganar La Yulissa ha sido la ganadora Ganó la Yulissa Cuy hija me está defraudando Vamos con todo Cuy hija Bien, vamos Cuy hija Terminada, terminada, no importa La Cuy hija terminó Pero terminó pésimo Bueno pues llévate el costal allá Se lo da a los muchachos A ver quién va a ser el segundo Que va a participar Entonces quién viene ahora Chom Chom Quién viene ahora Nuestro campeón Viene la pizza Ah o sea que la pizza está sentida Porque la hija de Flash Le ganó vendió Se va a reponer Bueno pues ahora va Va la pizza con la hija de Flash ¿Vos me avisás Chom? José está adelante la niña Ah eso ya viste Ya viste va No pa atrás No pa atrás Está haciendo trampa Uno Dos Tres Se viene la hija de Flash Contra la pizza Vamos a ver quién es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ganó la pizza Le ganó a la hija de Flash ¿Qué sientes ser derrotada por primera vez hija de Flash? Eso es No lo puedo creer No lo crees la hija de Flash Ganamos a lo mejor La mejor competidora Es el primero que me gana Es el primero que le ganan Dile a la hija de Flash Ah le toca a Hércules contra la Sandra pues Ah mira Dale la salida a vos pizza Contale ahí Las muchachas no le quieren echar por a la Sandra Se viene la primera competencia pues La última competencia ¿Qué voy a decir? Vamos Ah se toma su tiempo el hombre pues Ah que humillación para las mujeres Este es el otro hijo de Flash Muchachos Lo que pasa Lo que pasa es que Alex es conejo por eso gana Si a Chon es conejo En este juego nadie le gana a Chon Y el perezoso que ganó su primero El perezoso ganó el primero Vamos y ahora Ahora vamos a ver los tiempos con los muchachos Ya ves como los tienen Y los tiempos con los muchachos Pájamelo Diana y vamos a ver O léetelos ahí vamos a ver Como está la cosa Léelos ahí Churo 7.40 Yulissa 19.34 Pipsa 12.47 Y Alex 18.4 Entonces aquí en los menos tiempo Churo Esos son los cuatro con menos tiempo O sea que ahí estamos ya Entonces van a competir estos Para ganar Entonces las mujeres Solo entraría la Yulissa De las muchachas Y la hija de Flash Que entraría Serían dos y dos Entonces Entonces va la Yulissa Vaya ahorita Pongan a competir Ahorita va a ir la Yulissa La Yulissa Y la hija de Flash La Yulissa Y la hija de Flash Con pizza Con pizza Y churo Y perezoso Y perezoso Vénganse los dos Los dos Primero lugares Bueno entonces ahora van a competir Las pizzas Ahora van a competir las pizzas Para ganarse su premio Para primer lugar Son 50 que sale Para el tercer lugar Son 30 Para el segundo lugar Son 30 Y para el tercero Son 15 Bueno ahora Ahí vienen los muchachos Pues van Van a competir El chuchuro Contra la Yulissa El perezoso Con la Yulissa Vamos a ver al perezoso Como le van a esta otra Vamos a ver pues ¿Vos me avisás John? Uno Dos Dos Tres Se viene Le agarró avanza La Yulissa El perezoso La Yulissa Ha caído Y perezoso Le ha ganado La Yulissa A primer camino Perezoso Perezoso Es el que ha ganado Esta muchachos Perezoso ganó Perezoso Va ahorita Como primer lugar ¿Por qué ese costaleta Aquí le llega A la familia Ahí puede brindar Una Vamos Yulissa Vamos luego Con el costal Yuli A lo mejor Los dos mejores competidores Ahora Ahora Se viene Se viene La pizza Con la hija De Flash O sea que esta competencia El representador De los hombres Es la pizza Porque él ha sido El que ha ganado En algunos juegos Se viene La pizza Y le deja De Flash O sea que esta competencia Casi la llevó La pizza Cayó 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 La hija De Flash Ayúdala a levantarla Cayó La hija De Flash Pizza está Por terminar Vamos Vamos Bueno Pues esta competencia Esta competencia Él ha ganado La La pizza Churo Y por menos tiempo Se lo ha llevado La Yulissa Al tercer lugar ¿Quién nos va a explicar Los primeros Ahorita Pues pasen los primeros Tres pues Ya no tomaron tiempo Pero como Aquellos Aquellos ganaron Churo ganó Churo ganó La pizza Ganó Y entonces La Yulissa Va a como Tercer lugar Porque como la Yulissa Llegó más feo Que la hija de Flash Ay mi costilla Pues entonces Al primero Lo vamos a premiar Con 50 quexales Que sería El perezoso Y en el segundo lugar Lo llevaría La pizza Con 30 quexales Y la Yulissa Que La Yulissa Que se cayó Pero va Pero va Se cayó Se raspo Y el lacón Pues para el primero Sería la pizza Con 50 quexales Y para Churo Quiero decir Sería para el perezoso 50 quexales Excelente perezoso El perezoso Muéstrales ahí su premio El perezoso Ganó 50 quexales Y la pizza La pizza Como en el segundo lugar Se llevaría 30 va 30 quexales 30 quexales Para la pizza Que no vas a salir corriendo Pues Bien pizza Y la pizza La gana los dos Y la Yulissa Que es la única Que representa a las mujeres Iría con 15 Pues porque Como Como ella No le pudo más interés No que ella llevaba Toda la ventaja Y ahora Vamos a ver Los 15 para la Yulissa Ahí está Bien Yulissa Y bueno pues Entonces ya hemos terminado Primero los muchachos Pues entonces Ahora vamos a seguir Con otro reto Otro juego Perdón Vamos con otro Bueno más que todo Es un reto A ver quién termina Ahora tenemos otro juego Pues Vamos a seguir Con otro ya Otro reto Bueno pues Aquí ha terminado Este juego Ahora vamos con otro reto Excelente Por fin ganó una Nuestro amigo Perezoso Ahora vamos a A seguir con otro reto Vamos a seguir con otro reto Vamos a seguir con otro reto